Ese es el aspecto cuantitativo, ¿a cuánto tienes que atender? Y bueno, cuantitativo, ¿cómo lo desarrollabas? ¿Cómo lo vas a atender? ¿Con qué formas? Entonces, ¿qué pasa? Que la historia misma, la misma realidad, la misma vida, la misma naturaleza, lo único que te da como salida es el desarrollo progresivo de las fuerzas productivas a través de la misma lucha de clases. O sea, conforme se va desarrollando lucha de clases, se van dando las condiciones para la posibilidad de que el comunismo sea, digamos, finalmente, ¿no? El punto de congruencia de toda la humanidad. Es decir, por ejemplo, hoy se administra a nivel mundial la producción minera, por ejemplo, o la producción lechera, por ejemplo. Ya no es un solo productor, sino hay una gran transformación, un grupo que administra todo. ¿Qué significa eso? Significa eso de que llegado al momento, la parte del trabajador, lo único que tiene que hacer es tomar el timón de esos, de los aparatos, digamos, empresariales, administrativos, y seguirlos conduciendo. Pero dentro de la perspectiva del interés... Freiberg. Adelante. Sí, dígame. ¿Quién habla? Vea, no se tome usted, ¿qué le digo? Comisiones que no tienen sentido. Muchas gracias. Entonces, el problema va por ahí, ¿no? Ya. Que en el mismo desarrollo, en el mismo desarrollo de social humano, se van dando las condiciones que se requieren para una administración centralizada, una producción grande, ¿no? Porque entre las cosas que, por ejemplo, va descubriendo... O en el que es la ventana, yo toco un calor. Entre las cosas que va descubriendo los... Tanto Marx y Engels, ¿no? En el desarrollo del socialismo científico, que es su obra principal, ellos indican, por ejemplo, de que gradualmente, conforme se va desarrollando esto, se van dando las condiciones para que la nueva guerra social pueda tener una administración más centralizada, ¿no? De la economía, ¿no? Porque no se puede actuar de una manera súbita. Entonces, pasar, digamos, del imperio incaico súbitamente, ¿no? Al socialismo es un poco difícil, ¿no? Materialmente difícil, ¿no? Porque tienes que contar también, por otro lado, con la capacidad mental, ¿no? De la persona, o de las personas, ¿no? Que entiendan en lo que pueden estar, o en lo que están, o en lo que van a estar, ¿no? Para poder, este, sostenerlo. ¿Por qué crees tú que algunos dicen que el imperio incaico fue un socialismo liberal? Así, unos politólogos han indicado así. ¿Por qué tú sugieres, más o menos, por qué pueden ser? Porque hay dos razones. La primera razón, o sea, había tres razones, pero lo hacen más por dos razones que por la tercera. La tercera es que no lo hacen, ya es por ignorancia. Ya. Nadie que ignora, dice nada al respecto de eso. Y cualquier ignorante, libremente, legítimamente, y muy respetablemente podría decir eso, ¿no? Y yo, bueno, lo respetaría de su opinión, pero no lo compartiría. Pero mayormente no lo dicen por eso, sino hay intereses. Ya. El primer interés es indicar, ¿no? De que, por ejemplo, fue socialista, ¿no? Pero, miren, no tuvo más futuro, pues, ¿no? Ahora estamos en lo que estamos acá, y eso, o sea, el lenguaje es tan antiguo, ¿no? Tan arcaico, ¿no? Como los incas. No sirvió de nada, ¿no? Los incas han sido vencidos, ¿no? Y el lenguaje no sea moderno, ¿no? No decimos capitalistas, ni imperialistas, no sea moderna, ¿no? Y no tiene ser. Esa es la primera razón. Y la otra razón es desviar a la clase trabajadora de que se eduque, se eduque en el conocimiento de las ciencias políticas y sociológicas que le pueden mostrar las leyes del desarrollo social y cómo manejar entonces esas leyes para conducir a la sociedad en un mínimo, digamos, de ébite para ser llevada en la sociedad a un estado diferente, ¿no? Entonces, si yo les digo que en la época los incasos fue socialista, entonces no es necesario que tú leas marxismo ni que estudies la dinámica de las ciencias sociales, no es necesario nada. Basta que tú crees que los incasos fueron socialistas y se acabó, pero no es cuestión de querer serlo, ¿no? Y como te quedas ahí en eso, no eres peligro. Pero si yo te digo no fue, y te digo por qué no fue, y te digo que métete tú, digamos, al mundo de las leyes, ¿no? del conocimiento científico que es la que de alguna manera descubre, ¿no?, la posibilidad socialista, te vas a encontrar de que la única forma es la militancia social. Y la militancia social significa hacer partido, significa comprometer a otro, significa luchar contra la corrupción, buscar el bien social, eso significa muchas cosas que es un peligro. Yo prefería que no hagas nada, que déjalo que sueñes que... y si es sin dejarlo que sueñes que es descendiente de los incas. Esa es la gran razón. Ya, ya, ese es con respecto a que el imperio de los incas fue socialista, pero ¿por qué socialista liberal? ¿Por qué? Para tranquilizar más a la gente. Pero liberal, ¿qué es en qué sentido? Eso habría que preguntarle, no sé. Es la primera vez que escuché que cataloguen así. Sí conoces tú el capitalismo liberal, ¿no es cierto? No existe, no hay capitalismo liberal. ¿En este caso, este... capitalismo clásico? Mira, el capitalismo que analiza a Marx, cuando Marx analiza el capitalismo, él mismo le nomina el capitalismo de libre concurrencia. Ya. Que es el que se da, digamos, conjuntamente de la mano con el mercantilismo, ¿no? Y después lo va superando, ¿no? Este... hasta que encuentra un Estado que sostenga, digamos, al capital como motor económico, social, ¿no? Pero Marx, cuando analiza el capitalismo de libre concurrencia, no lo analiza diciendo que eso existió, existe y es, no, sino lo analiza, digamos, dando los elementos, los elementos cognitivos de la doctrina. Es como, por ejemplo, no sé, a ver, ¿cómo te puedo preguntar? Por ejemplo, a ver, este... cuando yo quiero que alguien conozca la ingeniería civil, por ejemplo, una de las cosas que tengo que enseñarles son resistencias materiales. Pero resistencias materiales por ejemplo, yo tengo... supongo que esto es una madera. Claro. La jalo y la parto. Cuando yo le he partido, digo, acá hay tal fuerza y acá ha habido una... un área. Entonces, esta fuerza en esta área ha provocado, entonces, tantos kilos por esta... sobre esta área. Entonces, mido tantos kilos por centímetros cuadrados y ese ha sido el punto, ¿no? de ruptura. Entonces, acá está la atracción. Uh-huh. Este... ¿Dónde está la compresión? Acá mismo. Cuando este cuerpo yo lo... O cuerpo que es sólido, lo presiono y cuando colapsa, entonces mido la forma. ¿Pero qué pasa? Eso es teórico. Porque en la realidad la atracción no se da necesariamente sola ni la comprensión se da necesariamente sola. En la vida práctica, en la vida útil, en la vida real. Entonces, en la vida real no se dan las cosas solas, se dan... complicadas. Es más, hay otro esfuerzo, por ejemplo, ya que has entendido esto, para dar otro ejemplo, donde dándose en la vida real la combinación de los dos aparece otro. Ya. Como un producto dialéctico, digamos. ¿Cuál es? Por ejemplo, ponte que yo cojo un borrador, que ese es el ejemplo que yo siempre hago, en ese aula de distancia material, para que el alumno aprenda. Un borrador así, largo, ¿no? Como un ladrillo. Entonces, yo lo flexiono. Cuando yo lo flexiono, se forma una curva afuera. Ajá. Y una curva adentro. Si nosotros medimos la curva de afuera, y la curva de adentro, vamos a ver que la curva de afuera tiene más radio. Y la curva de adentro tiene menos radio. Obvio, ¿no es cierto? Si medimos, si medimos la longitud de afuera, curvada, y medimos la longitud de adentro, son distintas. Obvio. Si comparamos esa longitud medida con la longitud que tenía inicialmente el borrador, es distinta. La de afuera es más grande que la que tenía original. Y la de adentro es más pequeña. ¿Qué ha pasado ahí? Lo que ha pasado es que la de afuera se han estirado la de afuera, o sea, han estado sufriendo tracción. Ajá. Y la de adentro han sido comprimidas. Entonces se ha dado un fenómeno flexo-compresivo. Ajá. Muy bien, mi querido Salom. Pero esto no solamente pasa así, sino cuando tenemos ya no un elemento como el borrador que es tan flexible, sino uno donde se note más. Tenemos una viga de acero. Le ponemos fierro arriba, el fierro abajo. La sometemos, ¿no? A flexión. O sea, en este caso, nos la apoyamos una pared a otra pared, ponemos la viga encima y le ponemos un gran peso. Acá, además, y la viga se curva, ¿no? Y se da también el fenómeno flexo-compresión. Pero cuando en eso vemos que cerca a la zona de los apoyos se agrieta por el centro. Se agrieta por el centro. ¿Qué ha pasado? Si nosotros analizamos, vamos a ver lo siguiente. De que en una sección del borrador, para podamos explicar mejor, había una parte que se estiraba y abajo una parte que se comprimía. Entonces, entre la comprensión y la tracción, la parte de arriba se estiraba y la otra se comprimía. Entonces, había en ese interfase una división, o sea, una, ¿qué te digo?, una diferenciación de tensiones para separarse. Porque la de arriba se estiraba y la de abajo se comprimía. Entonces, se iban a separar por esa línea, por el eje neutro. Entonces, se da el esfuerzo cortante. ¿Me entiendes? Y también se puede medir. ¿Cómo se mide? Por favor, para entenderlo mejor. Yo tengo este cuerpo y lo meto, digamos, acá lo agarro y acá también lo agarro, así, con unas placas de acero. Y acá al centro le pongo otra placa de acero. Vamos a poner que esto sea, digamos, este, a ver, un material, plomo, plomo, para poderlo de mejor. Un cilindro de plomo. Entonces, jalo, 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 mantengo, esta la mantengo fija y la otra jala, hasta que yo vuelvo, boom, lo saco, saco todo este pedazo. O sea, sisayo, corto al plomo, por arriba y por abajo. Como son dos secciones y yo veo la fuerza, entonces, el esfuerzo de corte en el plomo lo puedo evaluar como es ensayo. Pero el esfuerzo de corte no aparece en la naturaleza solo, aparece combinado. Entonces, Marx cuando analiza, digamos, expone la teoría en el capital, analiza en forma teórica, o sea, mediante elementos a un capitalismo de libre concurrencia. Además, lamentablemente no puedo confirmar. Marx estaba prácticamente, digamos, en inicios del capitalismo que estaba por convertirse en un fenómeno, digamos, un gran fenómeno transnacional, que es el imperialismo. O sea, el imperialismo es la época de la transnacional. No, el capitalismo ya no tiene un sello nacional, sino tiene otro sello. ¿Quién desarrolla más el capitalismo en su fase, digamos, imperialista? O sea, ya no de libre concurrencia, es Lenin. Lenin la desarrolla en teoría económica y en teoría política. En teoría política, en teoría política, por ejemplo, Marx dice de que la lucha de clases era que movilice el desarrollo de la sociedad humana y tiende, tiende a conducirla a la sociedad sin clases, que es lo que más han dicho explicado, ¿no? que va para allá. ¿Y Lenin qué después? Lenin dice, sin negar a Marx, Lenin dice, ¿no? El capitalismo es la fase superior y última del capitalismo y es la antesala de la revolución socialista. Ese es su aporte, su aporte, digamos, su dogma, ¿no? Dice, el imperialismo es la fase superior y última del capitalismo y es la antesala de la revolución socialista. Justamente de eso se agarramos a pristas, aprovechando el tema, ¿no? Y dijeron que no, ellos revisaban la tesis de Lenin. Decían ellos de que el capitalismo es la fase superior y última del capitalismo en el mundo, pero es el inicio del capitalismo en el Perú. Lo cual significa, ¿no? de que ellos, bueno, su propuesta es de que el Perú último es capitalista y por tanto imperativo está tan de acuerdo con la explotación social, pues, ¿no? Su animalidad nos lleva a eso, ¿no? Otro enfoque es el siguiente, existe el capitalista neoliberal y el socialista y entonces la propuesta es ni este ni este. ¿En qué diferencia en estos dos? En que el socialista es el Estado quien controla todo y el capitalista liberal es que el capitalista es el que controla todo. Ya, ya. Entonces la propuesta es que no sean ni uno ni otro, que sea un Estado chiquito que no controle todo, solamente lo justo nomás a nivel judicial, ¿ya? y construye carreteras los bienes que corresponden acá y evidentemente de que el más fuerte no abuse del más débil. Nada más eso, no se dedique a la educación ni a la salud ni tanta inversión en el Estado que hace para asumir algunas cosas. en todo caso en todo caso cualquier de este enfoque cualquier Estado que administra educación o salud o cualquiera de esos es el Estado que está interviniendo y tomando usurpando cosas que no le competen al Estado y por lo tanto ese Estado es socialista. ¿Por qué? Porque está tomando cosas que no le competen que lo está distribuyendo está manejando el Estado. No se refiere que el socialista como tú manifiestas que su objetivo es que no haya clases. No, ese se lo dice la opinión. Entonces, en este caso habrían dos 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 confesiones distintas teóricas. Ya, pero te voy a contestar lo que tú estás preguntando. Mira, lo que tú estás preguntando en primer lugar el capitalista el capitalismo no es lo que tú has manifestado que haría digamos frente al Estado ni tampoco el socialista es el que pretende lo que tú dices del Estado o sea no es así. Mira el capitalista en todo caso de lo mismo que tú tú más preguntas estaríamos entonces ahorita con un Estado socialista en el Perú. Así. ¿Por qué? Tenemos educación tenemos salud maneja todo eso. Maneja todo eso. Estaríamos con un Estado socialista y no lo es. Mira, esa forma de plantear evidencia ¿no? Pero es interesante. No, es muy interesante y es muy importante es muy importante ¿sabes por qué? Incluso yo me puso la mano para poder espacharme porque es muy buena porque es el enfoque corriente que tienen todos o sea todo el mundo piensa que el socialismo es eso que tú has dicho y que el capitalismo es también lo que tú has dicho ¿no? Y que en todo caso la intervención del Estado como tanto es un socialismo y todas esas son cosas que no son así claramente. la verdad la verdad es otra ¿no? Por ejemplo en estos momentos el Estado tiene educación tiene muchas cosas pero no es porque sea socialista sino es más bien porque los capitalistas manejan el Estado ¿entiendes? o sea por ejemplo la educación está manejada a través del Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación hace los programas ¿de acuerdo a qué? ¿de acuerdo al programa que tiene como el Banco Mundial X y Y ¿no? y de cerebra digamos a nuestra nación y le impide tener una educación que pueda digamos enfrentar industrialmente al mundo y todo entonces ¿y por qué es eso? porque los intereses del capitalismo mundial le impiden que haga otra cosa y para eso nombra digamos los jerarcas adecuados y para eso digamos por ejemplo aparece un humano y le cambia la hoja de ruta ¿no? y dice la transformación es de que apareces como macho eres tremendo cabro y eso es lo que está haciendo ¿no? no es de que realmente el capitalismo sea tan 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 que no agarre el Estado ahorita lo estaban manejando y es el capitalismo mundial que maneja el Estado peruano es el capitalismo mundial que por ejemplo exacciona el petróleo del país ¿no? se lo lleva gratis ¿no? y cuando peruano necesita petróleo se lo vende al Estado y el Estado peruano se lo compra ¿no? entonces no es así ¿no? entonces el socialismo tampoco no es de que el Estado maneje todo ¿no? el socialismo es de que la clase trabajadora una cosa es la clase trabajadora y otra cosa es el Estado el Estado en manos de la clase trabajadora es aquel Estado que va a salvaguardar que no se afecte el manejo económico de la administración económica que la clase trabajadora hace de la serie de bienes de la nación entre los educación cultura industrialización este manejo digamos desde materias primas ¿qué te digo? manejo de recursos amasos eso todo todo eso el Estado lo que va a hacer es ¿qué te digo? petrechar ¿no? darle la seguridad a la clase trabajadora que tranquilamente puede llevar adelante todos sus programas y nadie va a intervenir y ella tiene que manejar ahora más bien el Estado el Estado es utilizado en forma coactiva en forma digamos agresiva violenta homicida por la internacional el caso Tía María el caso Cogre y todo entonces el Estado en estos momentos es manejado por la burguesía y es manejado ¿para qué? para sacarle las nichas al pueblo y para sacarle las nichas a la nación y abortar cualquier proyecto digamos de desarrollo nacional entonces no es tan cierto la figura que se pone que normalmente en este caso ya evidencié cuál es la concepción ¿no? el concepción liberalismo clásico es ese el intermedio no es que no no mira ¿sabes qué le llaman liberalismo actualmente? liberalismo le llaman el Estado no debe intervenir en nada ese es el liberalismo pero yo sí puedo intervenir en el Estado eso es el liberalismo ahorita por ejemplo es el que estamos viendo ahorita pero el liberalismo es el liberalismo que conocemos todos el neoliberalismo hay un liberalismo clásico que no se va a tal extremo sino dice que el Estado no debe intervenir ni en educación ni en salud ni nada solamente justicia buena justicia ¿no? y infraestructura pero inclusive mira yo te digo que ¿qué pregunta podríamos hacerle a esta concepción para poderla desarrollar? pero esa concepción que tú dices que solamente el Estado administra justicia justicia y infraestructura pero mira el caso de justicia yo te digo ¿no? que el Estado para un socialista digamos claro un socialista digamos real estudioso deseoso ¿no? de un cambio real ¿no? positivo en su nación no es que el Estado se vuelve el que maneje todo eso no es el socialismo es más mira para explicarte un poco más cuando Lenin hace la revolución y la sostiene ¿ya? hasta la segunda guerra mundial inclusive donde a costa de la inmolación de más de dos millones de soviéticos se vence a Hitler y se define digamos la cuestión mundial Lenin era el que manejaba todo eso y hasta ese momento el Estado nunca tuvo la primacía y Lenin es Lenin pues ¿entiendes? ¿quiénes manejaban la Unión Soviética? los soviets ¿qué son los soviets? los soviets son las poblaciones organizadas ellos son soviets o sea por ejemplo podemos constituir un soviet todo vendría un soviet con diferentes ramos ¿no? y los soviets tomaban acuerdos ¿no? de cómo vivir mejor de saludar mejor los soviets eran cuando se cambia digamos el modelo soviético soviets ¿sí? ahí viene la debate porque se forma ahí se forma el Estado el Estado interventor que dices tú o sea no solamente o sea hasta ese momento estando Lenin quien maneja las cosas es el soviet y el Estado porque existía el Estado porque el Estado es un aparato ¿el Estado realmente qué cosa es el Estado? el Estado es el aparato represivo que asegura los intereses de una clase nada más eso es el Estado asegura por ejemplo el Estado asegura que por ejemplo los trabajadores dicen no a tía María no a la minería transnacional voy y le meto el ejército y luego sí carajo sí no esto se defendemos porque esta es la inversión imperialista es el Estado y un Estado y ambos de los trabajadores va a defender también de otra forma o sea no eso que sí va a la transdenómino sino que sí se respeta la decisión del pueblo de hacer tal o cual cosa por ejemplo el pueblo toma una decisión un Estado socialista puede decir dice declaramos usurpador al gobierno Fujimori su congreso por ejemplo entre uno de sus avances hacia su liberación como nación y por tanto nulo todos sus actos quedan entonces liquidados los contratos leyes que firmó con la transnacional y el petróleo y el petróleo vuelve al peruco fuera la transnacional de hacer agotar entonces van a querer otros se van a querer mover no que es posible que la acción y van a querer dar a golpe a las calles con armas o el Estado mismo salió como el ejército ese Estado es un Estado del pueblo de los trabajadores que está defendiendo todos los trabajadores el Estado es esa función el Estado es el ente represivo que asegura la manutención del estatus asegura el estatus entonces lo que tú dices por ejemplo volviendo al tema de los trabajadores de los trabajadores